Diversos países latinoamericanos condenaron durante la reunión de la Organización de Estados Americanos la irrupción armada de las autoridades locales de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito. El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Héctor Enrique Arce a nombre de su país condenó los hechos. El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país ha manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos a la fragrante y gravísima violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, en el añanamiento armado perpetrado por la Policía del Ecuador a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito, vulnerando la inviolabilidad de la sede diplomática y reduciendo por la fuerza a funcionarios diplomáticos acreditados en esta misión. El embajador Daniel Raimondi, representante permanente de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, añadió. Este hecho ya ha sido oportunamente condenado por mi país en un comunicado del sábado pasado, así como por varios países de nuestra región. Por su parte, el embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Eduardo Ferrero Costa, también mencionó la postura de su país. El Perú, conforme a su invariable compromiso con el respeto a los principios y normas del derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias internacionales, rechaza toda agresión a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que garantizan la convivencia pacífica entre los estados. Durante la reunión, la embajadora de República Dominicana, Mayerlin Cordero Díaz, dijo lo siguiente. Del firme rechazo de República Dominicana a la violación infringida a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, por parte de autoridades de la República del Ecuador. Las relaciones internacionales están regidas por el derecho internacional, piedra angular de los asuntos externos entre los estados, en particular por un instrumento jurídico que representa la más extraordinaria expresión de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. En tanto, Sammy Araya Rojas de Costa Rica fijó su postura a nombre de su país. Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito. Finalmente, la embajadora María Roqueber León, representante permanente de Panamá ante la OEA, dijo que no se puede permitir la violación de normas internacionales que rigen a la OEA. Los embajadores sostienen que al irrumpir la sede diplomática se violaron los acuerdos internacionales sin ninguna justificación. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.